Una de las atracciones que no debes de perderte si vienes a Disneyland es El Rey León. Si andas aquí en Disneyland, no te debes de perder ver la obra de teatro El Rey León, producida aquí por la gente de Disney. Amigos, como ustedes van viendo, durante el camino hasta llegar a lo que es el escenario donde se va a presentar este musical, todo lo vamos viendo ahora sí que como una recreación del África y todo esto pues te va como que metiendo en el ambiente de lo que va a ser este musical del Rey León. El tiempo de espera en la línea, vean, es de 24 minutos para poder entrar a esta atracción, así es que pues bueno, vamos a estar aquí esperando ahorita un ratito, mientras vean, les grabo un poco lo que está aquí cerquita a la redonda para que ustedes vean qué padre se ve, pues ahora sí que la ambientación de una selva y vean aquí está toda la línea ya de la gente en espera para entrar a ver este musical y la gente vean aquí deja sus carriolitas porque pues no puedes entrar con ellas ahí donde están las butacas y mientras pues vamos a esperar aquí un ratito en lo que llaman a que entremos a tomar nuestros lugares. Después de casi media hora de espera, nos sentamos en la segunda línea, vean amigos, empezaron ya los actores a salir por la puerta lateral aquí del lado izquierdo y la verdad siento que esta obra va a estar muy padre porque a lo que acabo de ver, los personajes se ven muy profesionales, vean aquí les dejo un poquito los horarios, hay diferentes horarios de estas presentaciones a diario aquí en el parque, vean, aquí les dejo para que ustedes se den una idea en qué horarios ustedes se pueden acercar a ver esta presentación de la historia del Rey León. ¿Y saben por qué vale la pena este espectáculo? Por las coreografías, el vestuario, las luces, la música, las voces en vivo y principalmente que hablan de un tema muy importante que es la solidaridad entre amigos. Otra cosa que vi es que remarcan mucho ahorita en lo que va de la presentación, lo que es la unión familiar, la reunificación, lo cual se me hizo fabuloso en estos tiempos que estamos pasando de tanta separación entre las familias y que esta obra te deje un sabor de boca o un mensaje que todo se puede lograr cuando las familias se unen. Se me hizo un tema súper importante para que lo refresquemos a hoy día. Y el tema muy remarcado, amigos, es de trabajo en equipo, que todo sale bien cuando se unen las familias y lo más importante que vi fue la lucha por la paz, que una y otra familia lucharon por unirse y eso me encantó de esta presentación porque en verdad, amigos, necesitamos unirnos como familias, como amigos y dejar un poquito atrás lo que no es el respeto a los demás. A mí me gustó muchísimo la primera película de caricaturas que sacaron del Rey León. La segunda no tanto, la que hicieron animada, pero el tema central es el mismo, el amor, el respeto y eso es lo que me atrapó también de esta obra musical. Y aquí me gustó mucho cómo manejaron el tema de la protección a la familia. Vean, con esos escudos están representando cómo tú puedes defender a tus seres queridos, lo cual se me hizo genial, amigos. Otra parte que me encantó es la canción que todos nos sabemos de Akuna Matata que en traducción a nuestro lenguaje quiere decir no tengas temor, lo cual se me hizo impresionante saber que le estás diciendo a alguien no temas, un amigo le dice a otro amigo, tenemos que conservar nuestra amistad, no tengas temor. En verdad que este mensaje llegó a muchas familias en este día y yo creo que tenemos que promocionarlo ante el mundo, que la verdad siempre va a triunfar ante la mentira y eso es un mensaje en verdad bastante fuerte. Otra de las cosas que también llamó mucho mi atención fue el tema de la empatía, en lo cual se me hizo muy bien como lo abordaron en este musical, porque en serio necesitamos ser más empáticos ante las situaciones, ante las mayores, ante los niños, ante toda la gente y la verdad que esta obra nos enseña eso y no guardar rencor a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nadie. La verdad es algo bien importante lo que es el perdón y aquí lo vemos, vean en esta representación, que fue así como que al cierre, ¡guau! La verdad que sí, sí me dejó pensando esta obra musical. Amigos, en verdad que cada personaje fue muy estructurado y muestra algo muy diferente al otro que llega, amigos. En verdad, vean, la gente se puso de pie ante este mensaje último sobre la arrogancia que nunca va a ganar en ningún lado y nos vamos con ese mensaje, vean. Aquí estamos despidiendo de pie a todos los actores que tienen unas vocerronas tremendas estos cuartes. Y bueno, ahora sí, vamos ya saliendo de aquí, mis amigos. Les voy a llevar a que vean aquí, vean, cómo está lleno de carriolas todo este lugar. Yo me quiero imaginar esto allá en México. ¡No, hombre! Aquí gente deja sus bolsas. ¡No, hombre! Esto desaparecería. No solo en México, en otras partes también, ¿verdad? En un minuto. Pero bueno, vamos a hacer una parada, a comprar algo de tomar por aquí. Yo sí les recomiendo mucho, mis amigos, que se traigan su botellita de agua. Eso sí te permite entrar al parque porque realmente aquí te cuesta un agua 4 dólares y la limonada cuesta 6 dólares. Así es que está bastante carito. Yo te recomiendo que mejor te cargues tu mochilita con tu agüita para que no gastes tanto porque sí los precios de la comida aquí dentro del parque son bastante elevados. Y bueno, pues hablando de comida, pues vamos a buscar aquí un lugar donde comer y vamos aquí. Vean, en este restaurante del Oso vamos a entrar a comernos unas hamburguesas aquí en este parque de Disneyland porque no te permiten entrar comida a menos que salgas. Vean, ahí está el área de comida. Está como que en un segundo nivel y vamos a acercarnos para hacer fila. Vean, aquí tienes que hacer fila en todos lados, esperar muchísimo tiempo. Pero bueno, ni modo, tienes que venir bien cargado de paciencia y déjenme ahorita les muestro lo que pedimos. Vean, esta hamburguesa nos costó 17 dólares más el impuesto y vean, está grande. Las onion rings están muy ricas, se ven riquísimas y ahorita que las probé, están especiales, amigos. En verdad, te las dan aquí con un dip que está delicioso. No es por dárselos a desear, pero sí valió la pena esta hamburguesa de aquí de este parque, aunque está cara, pero sí, sí le echaron todos los kilos en comparación a otra comida que hemos comido en otros lugares. La hamburguesa está bastante rica. Así es que provechito, mis amigos. Aunque les platico que hay gente que sale aquí del parque, se va a comer a los hoteles de aquí enfrente o buscan un McDonald's que está a unas cuadras de aquí de la entrada. Vean, yo me compré unos churros que costaron 2 dólares cada uno, pero se nos había antojado algo así como de postre para que nos hiciera así que bien la digestión aquí en lo que vamos ya saliendo del parque de Disney. Así es que, bueno, aquí vamos caminando. Mi gente, pues se nos acabó el tostón. Esto fue Disneyland. Amigos, no se pierdan mi próximo video porque los voy a llevar a conocer la casa más famosa aquí de Los Ángeles de los Rápidos y Furiosos. Así es que los espero aquí, amigos, en la próxima semana y no se pierdan este video por nada y mi próximo video nuevo que también aquí les voy a dejar. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.